Diario San Rafael, en el marco de su aniversario, destacó como deportista del año a Yacin Sama. El tenista tuvo un muy buen rendimiento en el torneo Futur de Ecuador y sigue sumando puntos en el circuito de la Asociación de Tenistas Profesionales. Es el máximo referente y fue reconocido por el gobierno de la provincia de Mendoza debido a su trayectoria deportiva. Diario San Rafael, 18 años junto a usted. Gracias.